Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, qué bueno que conectan con nosotros. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación muy importante. Vamos a estar aprendiendo, conociendo más el cáncer colorectal, pero antes de que se alarmen, activen todas esas preocupaciones. Es importante recordar que este tipo de cáncer que ha sido tan temido durante décadas es tratable y es curable. Aquí lo fundamental es diagnosticarlo a tiempo. Por eso es importante que se unan y presten atención a la conversación. Nos va a estar educando y vamos a estar compartiendo con el doctor José Valentín Rodríguez León. Él es gastropatólogo, así que nos brinda una perspectiva muy interesante. El gastropatólogo de Atorrey Pathology. Antes que todo, saludos, doctor. Gracias por acompañarnos. Igual, igual usted. ¿Cómo está? Todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Antes de profundizar en el tema del cáncer colorectal, yo creo oportuno conocer un poco más sobre su especialidad. Su especialidad es en una patología enfocada en condiciones gastrointestinales y de otras condiciones que afectan otros órganos vitales. Eso es correcto. Yo soy gastropatólogo, soy patólogo que ve biopsias de hígado y de páncreas también. Ok, eso es interesante. Y también la perspectiva que nos trae, porque cuando hablamos de cáncer, rápido pensamos en un oncólogo. Cuando hablamos de cáncer colorectal, pensamos que debe ser el gastroenterólogo, el especialista a intervenir aquí. Pero sin su análisis, sin su intervención, no se puede confirmar un diagnóstico. Eso es correcto. Es el gastropatólogo el que va a hacer la evaluación histológica del tejido y va a confirmar la presencia de invasión, que es lo que define carcinoma. Sin ese diagnóstico, el oncólogo ni el cirujano van a poder hacer nada. Exacto. Así que también, en gran medida, el tratamiento o los pasos a seguir con ese paciente dependen de los hallazgos que usted hace. Eso es correcto. Por lo tanto, usted supongo que tiene que conocer el cáncer colorectal de la A a la Z. Eso es correcto. Pues vamos a comenzar con la A, con lo básico. ¿Qué es, por definición, cáncer colorectal? Mira, sencillamente, es un tumor que surge del crecimiento anormal y descontrolado de las células de la superficie del intestino grueso. Típicamente, este tumor comienza como un pólipo que eventualmente adquiere la capacidad de invadir tejidos y hasta metastatizar. Entiendo. ¿Y dónde se puede localizar? Pues el cáncer colorectal, para propósitos prácticos, se divide en tres de acuerdo a su localización anatómica. Tenemos los tumores del lado derecho, los tumores del lado izquierdo y los rectales. La mayoría de los tumores son o del lado izquierdo o rectales. ¿La ubicación determina el tipo de cáncer o esto es entonces otra evaluación independiente, paralela? La gran mayoría de los cánceres colorectales son adenocarcinomas. O sea, son tumores que se originan de las glándulas del colon. Pero también existen, por ejemplo, otros tumores menos comunes como los neuroendocrinos, los mesenquimales o de tejido blando y linfomas, por ejemplo. Así que estamos hablando de varios tipos de cáncer que afectan el colon. Sí, eso es correcto. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas principales? Supongo que cada tipo de cáncer tiene su número de síntomas, pero en términos generales. Sí, los síntomas clásicos son un cambio en el patrón de defecación. También va a haber sangre excreta, anemia y pérdida de peso. Cuando habla de cambios en el patrón de eliminación o defecación, ¿qué tipo de cambio? En términos de frecuencia... Sí, es un cambio persistente. Puede ser estreñimiento y diarrea. O sea, que la persona puede experimentar los opuestos en un periodo corto de tiempo. Eso es correcto. Obviamente, cuando vemos sangre excreta, eso preocupa a todo el mundo. Sí. Aunque puede haber distintas causas, no necesariamente, ¿verdad? Debido a que hay un tumor. Sí, no. O sea, hay otros tipos de razones que pueden ocasionar sangre excreta. Lo más común es, por ejemplo, hemorroides. Pero por eso es bien importante ir al gastroenterólogo para hacer una evaluación clínica y descartar la presencia de un carcinoma. Guíenos a través de ese proceso de cernimiento que usted hace como gastropatólogo. Pues mira, comienza el cernimiento, comienza clínicamente. Lo más común es que se le envíe al paciente una prueba de sangre oculta en la excreta. También existen métodos radiológicos como la cronografía computarizada o la cronografía virtual y la endoscopía, que eso es la cronoscopía. La ventaja de la cronoscopía es que nos da la oportunidad de visualizar directamente el cáncer y hasta de hacer una remoción terapéutica de cualquier lesión. Y de esa manera podemos estirpar un cáncer temprano. Ahora, ese es el procedimiento que típicamente hace el gastroenterólogo. ¿En qué momento dentro de esa interacción están trabajando de forma conjunta? Pues una vez el gastroenterólogo localiza y identifica una lesión sospechosa, él toma una biopsia o hace una resección de ese tejido y nos lo envía a nosotros. Entonces el patólogo es el que va a evaluar histológicamente ese tejido para descartar que sea un carcinoma. De manera que clínicamente se hace una observación de la que puede surgir una sospecha, pero no hay un diagnóstico hasta que entonces se hace el análisis patológico. Eso es correcto. La confirmación del diagnóstico la hace el patólogo mediante evaluación histológica del tejido a través de biopsia o resección. Doctor Rodríguez, una vez usted hace esta evaluación y confirma la sospecha, es que inicia un proceso de diagnóstico. ¿Cómo es? Pues mira, lo que pasa es que la carcinogénesis colorectal es un proceso paulatino que conlleva la acumulación de mutaciones genéticas que pueden afectar básicamente la proliferación y supervivencia de estas células. A medida que estas células acumulan esas mutaciones, se crean unos cambios que nosotros morfológicamente podemos evaluar bajo el microscopio. Nosotros una vez vemos esos cambios, los denominamos adenoma, que es un sinónimo de displasia de bajo grado. A medida que esas mutaciones van acumulándose, esos cambios morfológicos los llamamos displasia de alto grado. Ya cuando ese cáncer ha alcanzado una capacidad de invadir el tejido, entonces tenemos cáncer invasivo, que es carcinoma. Entiendo. Pero ese es el proceso de evaluación y las conclusiones a las que se pueden llegar. llegar. Pero entonces hacen y hacen varios tipos de exámenes de ese tejido que les envían. Una vez se confirma el diagnóstico de carcinoma invasivo, yo exploro el tumor para la presencia de inestabilidad de microsatélites y eso ayuda al oncólogo para guiar la terapia. Eso lo hacemos con metodología inmunohistoquímica. En el mismo laboratorio la leo yo mismo y la firmo yo mismo. Otras cosas que se pueden hacer es explorar sus características genéticas más allá, identificando mutaciones en genes como B-RAF, N-RAF y K-RAF. Esas son unas maneras de calificar las mutaciones de las células. Son de las mutaciones más comunes que se ven en cáncer colorrectal y pueden darle luz al oncólogo para guiar la terapia específica y muchas veces hasta curar el cáncer colorrectal. El estadio básicamente nos dice a nosotros las características del tumor. ¿Cuán grande es el tumor? ¿Cuánto ha invadido hacia el tejido? Y se ha involucrado tejidos adyacentes como nódulos linfáticos. Y el estadio nosotros lo hacemos con la resección del tumor. Una vez hacemos el diagnóstico por biopsia, el cirujano ve, mira, tenemos cáncer correctal, hay que operar al paciente. Operan al paciente y nos envían el especimen con el cáncer. Nosotros evaluamos todas esas características y asignamos un estadio patológico. Con ese estadio patológico, básicamente, nosotros podemos tener una idea de cuándo puede vivir el paciente basado en los estudios que se han hecho. Increíble, de verdad. O sea, que eso lo determina usted con ese análisis. Con el estadio. Por ejemplo, en pacientes con un estadio localizado, cáncer colorrectal, a 5 años la supervivencia es de 90%, que es muy buena. Buenísimo, claro. O sea, a 5 años, 90% de las personas con un diagnóstico de cáncer colorrectal, diagnóstico localizado, viven, están vivas. Un 90% de las personas van a estar vivas. Eso es bien alentador. Sí. Entonces, lo que puede ocurrir en algunas instancias es que la persona aún siendo operada, digamos que se extraiga el tumor, dependiendo de esos hallazgos patológicos, pudiera requerir, además, otro tipo de tratamiento. Sí. Ese trabajo lo hace típicamente el oncólogo. Ellos tienen unas guías basadas en las características que nosotros les reportamos en el protocolo. Y de acuerdo a esas guías, pues entonces ellos escogen qué tipo de terapia debe llevar el paciente. Si es solamente radioterapia, si es solamente quimioterapia, ese tipo de cosas. Ok. Hago la pregunta porque me quedé pensando en las mutaciones que se observan en las células. Así que entonces, creo yo, si hablamos de mutaciones, hay que establecer un plan y una estrategia de cómo detenerlas, ¿no? No solamente atacar esas células que están mutando, sino detener ese proceso de mutación. Y ahí es que esa información que usted le da es fundamental para entonces hacer la decisión. Definitivamente. Sobre el tipo de tratamiento. Recuerdo, bueno, en el mes de octubre que observamos, o es el mes de la concienciación sobre el cáncer de SENA, haber tenido una conversación similar con todos los especialistas que asisten a la mujer en ese proceso. Y recuerdo que los patólogos presentes dijeron que casi nunca se nos menciona, pero realmente nosotros estamos al principio y casi hasta el final de ese proceso de tratamiento. Y de nuevo subrayaban que el tipo de tratamiento que recibe el paciente depende mucho de la información que ustedes obtienen, porque es como que profundizan. Sí. Yo tengo una mentora que recientemente ya no está trabajando. Se retiró, pero la recuerdo mucho y es un modelo a seguir. Y ella siempre nos enseñó y nos dijo que siempre que viéramos una biopsia o un tejido, pensáramos que es un tejido de mi familia, de una tía mía, de mi mamá. Y de esa manera vemos no como una laminilla, sino como cada laminilla es un paciente. Exacto. Un pedacito de una persona, de un ser humano, que es bien importante. Doctor, ¿cuál es la epidemiología de esta condición? Sí. En Puerto Rico es el segundo cáncer más común, tanto en hombres y mujeres, pero el primer cáncer que mata personas, tanto en hombres como en mujeres. El principal causante de muertes por cáncer. Eso es correcto. En hombres y mujeres. Es el cáncer colorectal. Sí. Esto sugiere, ya mismo vamos a hablar sobre factores de riesgo y causas, pero esto sugiere, si es un cáncer tratable, es que quizás se está detectando tardíamente. Muy probablemente eso tiene que ver también, como tú dices, factores de riesgo. Pero estamos trabajando en eso, detectarlo temprano para poder salvar vidas. Aquí yo les decía a ustedes al principio, verdad, que muchas personas no quieren ni hablar ni escuchar de cáncer colorectal, pero los problemas para superarlos hay que reconocerlos y hay que hablarlos. Sí. Y uno debe informarse, familiarizarse con ellos y entonces los enfrenta y los supera. ¿Cuál es la etiología de esta condición? Pues ya ha sido establecido que el desarrollo del cáncer colorectal está asociado a la dieta, a los estilos de vida y predisposiciones genéticas. Muy bien. Como ocurre con muchas otras condiciones o enfermedades. Vamos a profundizar un poco ahí en dieta, estilos de vida. Cuando hablamos de dieta, bueno, sabemos que las personas deben consultar al gastro, pero en términos generales siempre es conveniente para nuestra salud gastrointestinal, en general, el consumo de fibra, ¿no? A través de frutas, vegetales. O sea, es bien beneficioso. Lo que, básicamente, lo que se ha establecido ya es poblaciones que tienen una mayor incidencia de cáncer colorectal son las poblaciones que tienen un estilo de vida sedentario, tienen un índice de masa corporal elevado y una dieta típica de poblaciones de alto ingreso. Piensa en Estados Unidos, por ejemplo. O en Puerto Rico, que comemos tanta carne procesada, por ejemplo. Ok. Ahí eso ya tenemos una buena idea. Entonces, ¿el factor genético incide aquí también? Sí. Eso va a depender específicamente de la mutación específica que tenga la persona. Por ejemplo, hay una condición que se llama poliposis adenomatosa familiar, en donde, básicamente, el riesgo de por vida aumenta a un 100%. Y esa es la razón por la cual se les recomienda a esos pacientes una colectomía profiláctica. Hay otras condiciones, y le pregunto, porque recuerdo haber escuchado al hablar de, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o esas colitis ulcerativas. He escuchado que son condiciones que pueden degenerar en cáncer de colon. Sí. Lo que pasa con esas condiciones es que hay un proceso inflamatorio crónico persistente que puede aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer colorectal. Así que hay que estar pendiente también. Bueno, pero vamos a las buenas noticias. ¿Cuáles son los pronósticos? Ok. El pronóstico va a depender de varios factores. Y es bien importante mencionar que cuando el cáncer colorectal se detecta temprano, muchas veces lo podemos curar. Claro. No era así hace décadas. No, para nada. Tanto así que la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer ha disminuido más de la mitad desde el 1970. Supongo, doctor, que eso responde en gran medida a la labor que usted realiza. Mayormente al salimiento poblacional que estamos haciendo y una mejora en tratamiento. Además de que, pues, todos esos cánceres se biopsian y se detectan mucho más temprano. Correcto. Esa parte es bien importante. Y obviamente esa integración de la que se hablaba ahorita entre... Y es muy importante la comunicación. La persona que presente o observa algunos de los síntomas que el doctor mencionó hace un rato, que consulte con el gastro y que ese referido venga pronto y todas las evaluaciones que usted realiza como patólogo, gastropatólogo. Así que, aunque hace un rato mencionaba que era la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres en Puerto Rico, aún así es una condición que no necesariamente tiene que ser letal. O sea, quizás aquí no se ha logrado todavía documentar el número de casos de personas tratadas que se convierten en sobrevivientes y que no fallecen, ¿verdad? Pero el panorama es alentador. Definitivamente. Eso va a depender del estadio. El estadio, pues, nos dice cuánto el tumor ha invadido, cuánto ha crecido referente a los tejidos adyacentes y si ha invadido los linfáticos regionales, por ejemplo. Tengo una curiosidad. El patólogo también, después que una persona ha sido tratada, ya sea ha sido sometida a tratamientos orales, quimio, cirugías incluso, ¿como patólogo se vuelve a hacer otro análisis, otra evaluación después de un periodo de tratamiento o de cirugía? Usualmente, lo que se hace es que se hace una resección de ese segmento en donde está el tumor, se evalúa específicamente el estadio de ese tumor, las características de ese tumor, si posee invasión linfovascular, invasión perineural, por ejemplo, cuántos nodulos linfáticos en ese espécimen están positivos o no, y se hace un reporte con toda esa información. Ok. Luego, lo común es que se siga a ese paciente y se verifique mediante una colonoscopía, la anastomosis, para ver si hay una recurrencia. Exacto. Así que nos van a seguir llegando biopsias del área adyacente de ese tumor para descartar que haya una recurrencia. Es interesante, porque de esa manera estamos entonces entendiendo cómo el gastropatólogo ayuda también a identificar o prevenir una recurrencia. Totalmente. Que eso es bien importante, ¿verdad? Si hablamos de un cáncer tratable, curable, es fundamental evitar esa recurrencia y que no sea que una persona haya recibido tratamiento y diga, ya se acabó, me olvidé. No. Tienes que seguir con las citas tanto con el gastroenterólogo y con el oncólogo. El oncólogo trabaja con nosotros específicamente con las pruebas de inestabilidad de microsatélites y las pruebas moleculares que también hacemos en laboratorio como K-RATS, N-RATS y PI-RATS. Ok. Pero usted nos ha dado información muy valiosa. A mí me parece fascinante, ¿verdad?, que a través de esta conversación de la Revista Medicina y Salud Pública podamos conocer esta perspectiva que nos da usted como patólogo, gastropatólogo, porque ayuda también a normalizar la conversación sobre el cáncer colorrectal. Y deberíamos hablarlo, quizás no con la misma frecuencia que hablamos de lo que queremos comer, pero deberíamos hablarlo con más frecuencia para estar más atentos y que los diagnósticos se den más temprano. Claro. Y pues nada, siempre tener una conciencia de lo que comemos, porque la dieta es bien importante, evitar básicamente las carnes procesadas, carnes rojas. Y cuando hablamos de estilos de vida, el ejercicio, alguna actividad física. Definitivamente, definitivamente. El ejercicio, mantener un índice de masa corporal baseline, en donde no podamos básicamente tener obesidad, porque eso aumenta también el riesgo. Súper. Bueno, esos son consejos que nos dan los especialistas para distintas condiciones. Esto es para mantener una buena salud en general. Así que gracias, doctor Rodríguez León. Gastropatólogo, ya conocemos de esta... Esto es una subespecialidad, digamos, ¿no? Eso es correcto. Dentro de la patología. Es una subespecialidad dentro de la patología anatómica. Bueno, ya saben que lo pueden contactar en el Atorrey Pathology y es una persona que, aunque uno como paciente quizás no ve, pero su rol, su evaluación es fundamental en nosotros, entonces, alcanzar la salud y el bienestar. Así que nuevamente, gracias, doctor, por la información y a ustedes también por conectar. Pero recuerden, siempre les digo, lo bueno se comparte. Así que cuando terminen de ver esta publicación de este vídeo, le dan like y luego lo comparten. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.